Más, más, más TV, más, más, más TV El canal de mi gente que te sube el ambiente Desde que sale el sol, va subiendo el calor Con su programación, 24 bits Oh, 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 tu familia lo goza con Más TV Oh, 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 si grita data, háblame Continuamos en el canal regional Más TV Más de lo que quieres ver A continuación, más noticias Advertencia El canal regional Más TV no está comprometido con los conceptos que se puedan generar en el siguiente espacio Las ponencias expresadas y los servicios promocionados son responsabilidad autoritaria del productor de este programa Buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de Más Noticias Ya los invitamos a conocer los titulares de los hechos más importantes del Departamento de Sucre y la región Caribe Los casos positivos en maestros y niños se han replicado en algunos municipios del Departamento de Sucre Según el presidente de la Asociación de Educadores Ya han recibido reportes de positivos en instituciones educativas de ocho municipios En San Onofre capturaron a José Luis Tapias Luna, alias Espino, quien sería el jefe financiero de la subestructura José Manuel Gaitán del Clan del Golfo En un trabajo articulado entre la Policía y la Alcaldía de Chalán, realizaron una jornada lúdico-recreativa Donde celebraron y cumplieron el sueño de un joven con síndrome de Down de ser policía por un día Este domingo, suspenderán el servicio de energía por 10 horas en varios sectores de los municipios de Corozal, Morroa, Los Palmitos y Cinceleco Debido a mantenimientos en el transformador de la subestación Chinú Desde el centro de noticias de Más TV en Cinceleco Esto es Más Noticias, edición central Presenta Omar Verona Mucha atención que en varios municipios del Departamento de Sucre Docentes y estudiantes han sido reportados como positivos para COVID A través de una fuente, Más Noticias recibió el reporte de 13 casos positivos En maestros de la institución educativa indígena San Antonio Abad de Palmito Además, la semana pasada, 11 niños del Centro Educativo del Corregimiento Palmito Jurisdición de Los Palmitos vieron positivo en un tamizaje que hizo la Secretaría de Salud de ese municipio Previo al regreso a la presencialidad La coordinadora de primaria de la institución educativa San Antonio Abad, Livia López Manifestó que hasta el momento hay 13 casos positivos de COVID en maestros de secundaria Y se está a la espera de los resultados de las pruebas que se hicieron a los de primaria También contó que el rector de la institución decidió la suspensión de las actividades presenciales Y que seguirán con actividades desde casa hasta nueva orden Asimismo, este medio conoció que los profesores que salieron positivos Se encontraban dictando un curso preífes a estudiantes del grado 11 Y que se está a la espera de los resultados de los jóvenes El presidente de la Asociación de Educadores de Sucre, Ubaldo Corrales Habló acerca de los casos positivos en Los Palmitos Y manifestó que el director del centro educativo Solicitó ayer a la Secretaría de Salud Municipal Permitirles entrar en cuarentena por esto Los casos positivos en maestros Se han replicado en algunos municipios del departamento Según Corrales, ya ha recibido reportes de positivos En instituciones educativas de 8 municipios Contó Corrales que la institución educativa San Antonio de Cincé 15 profesores salieron positivos la semana pasada En Betulia, San Benito Abad Los Palmitos, Toluviejos, San Marcos y Corozal También reportaron casos positivos en maestros Finalizó diciendo que emitirán un comunicado Solicitando a las instituciones educativas Que cuando se den casos positivos Se avise a las autoridades pertinentes Y se cierre la institución por 14 días Las autoridades del municipio de San Onofre Capturaron a nombre que se indican De ser el jefe financiero de un grupo Al margen de la ley Unidades investigativas del grupo antisecuestro Y antiextorsión Gaula Con el apoyo de la policía, la infantería de marina Y el grupo de operaciones especiales GOES Sucre A través de labores investigativas Lograron la ubicación en el municipio de San Onofre De José Luis Tapias Luna, alias Espino Quien sería el jefe financiero de la subestructura José Manuel Gaitán El cual tiene vigente una orden de captura Por el delito de concierto para delinquir agravado Por darse para la extorsión en concurso Con extorsión agravada Se pudo establecer que alias Espino Era hombre de confianza de alias Osama Principal cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán Quien era utilizado como correo humano Para el ingreso de víveres e instrucciones A cabecillas de zona Y que además, este delincuente Estaría realizando el cobro de extorsiones a ganaderos Pequeños y medianos comerciantes Y la constructora Cóndor Encargada de la ampliación de la malla vial De la troncal del Caribe Que comunica a los departamentos de Bolívar y Sucre Álex Espino cuenta con más de ocho años De trayectoria criminal Como cobrador de extorsiones En la subregión del Golfo de Morrosquillo En San Onofre Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmito Tolú Viejo Y presuntamente habría participado En dos homicidios ocurridos En los departamentos de Bolívar y Sucre En el año 2020 Por lo que fue puesto ante la autoridad La policía logró la captura de un sujeto Y la presión de un menor A quienes indican de los delitos De la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes La Policía Nacional en el departamento de Sucre En la lucha frontal contra la venda Y comercialización de estupefacientes Logró en las últimas horas La captura de un sujeto Y la presión de un menor Por el delito de fabricación, tráfico O porte de estupefacientes El primer caso se registró Cuando unidades adscritas Al grupo de operaciones especiales GOES Realizan la captura en flagrancia De Héctor Manuel Mercado De 54 años de edad Quien luego de practicarle una requisa Cuando transitaba por la calle 38 Con carrera 25 del barrio Bogotá Encuentran en su poder 44 bolsitas plásticas Con cocaína con peso de 100 gramos De otra parte Siguiendo con los planes preventivos De registro e identificación de personas Por parte de la Policía Nacional Se logró la presión de un menor De 16 años de edad En el municipio de Guaranda En la carrera 3, barrio Puerto Arena A quien se le halló en su poder 10 bolsitas plásticas transparentes Que en su interior contienen Una sustancia pulvulenta De color blanca Que por olor se asemejan A la base de coca Motivo por el cual Fueron dejados Ante la autoridad competente El centro de Cincelejo Fue escenario de aglomeraciones Cuando dos hombres A quienes presuntamente señalan Que iban a cometer actos En la mañana de hoy De algunos hurtos A personalidades que transitaban Por ese lugar El centro de Cincelejo Fue escenario de caso De intolerancia Donde se vieron involucrados Dos jóvenes A los que presuntamente Se les indicaba Por parte de los transeúntes Del parque Santander De esta ciudad De querer cometer hurtos Durante la mañana De este viernes El primer caso Se registró Pasado a las 10 de la mañana Cuando un hombre Fue sorprendido Y agarrado Por varias personas Que se aglomeraron Para conocer Al ciudadano Y lanzarles Sin properios ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! El segundo caso Se registró horas más tarde En el mismo sitio Donde un hombre Que transitaba Con una mujer Usan presuntamente De que este La iba a robar En pleno centro De la capital sucreña De que le explica A los caballeros ¡ university nuevo! ¡ Việt, republic! ¡Horga a los vecinos! ¡Aquí era el hombre Unibus, híjole! ¡Aquí era el hombre Fue disruptivo! Porque esa es Frankie No se quiera robar them ¡Mar Teraz, крifiek! Híjole, perdiste ¡Híjole! Seply a robar las naves ¿Por quéênio ¿Por qué no le decía Conocen Se lo ha cortado TODO ¡Híjole! ¡Híjole! ¡No! местracias Poca No, marupa Se pueden estudiar Los hechos causaron aglomeración, por lo que la policía tuvo que intervenir para controlar la turba que pretendía tomar justicia por su propia cuenta. La policía del departamento de Sucre capturó a un hombre que se transportaba en un bus intermunicipal. El detenido tendrá que responder ante las autoridades competentes. En un bus intermunicipal fue detenido Mar Enrique Tatis, conocido popularmente como el Pachanga. Al señor lo detienen agentes de la Policía Nacional en el municipio de Toluviejo, cuando viajaba en el bus intermunicipal que cubría la ruta Cartagena-Sincelejo, con una menor de 10 años de edad que al parecer es su hija. Según el personal que entregó la información, Omar supuestamente venía manoseando y tocando las partes íntimas de su hija. Una pasajera se percató de la situación, grabó el momento en que al parecer este tocaba a su hija por sus partes íntimas y después de grabarlo llama a la policía quienes lo capturan en el municipio de Toluviejo. La menor al parecer fue entregada de inmediato a funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar y también a dos menores más que también convivían con el presunto abusador en la calle principal del barrio Bolívar de Cincelejo. Al Pachanga lo trasladaron hasta la sede de la URI en Cincelejo para que responda por el delito antes mencionado. Un hombre de 34 años fue capturado por la policía a quien se indica de haber abusado de un menor de 14 años. Unidades de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Cincelejo hacen efectiva la orden de captura 036-2021 solicitada por la fiscal 12 seccional del municipio de Cincelejo y emanada por el juzgado promiscuo municipal de Galera Sucre. Con fecha de decisión 2207-2021 por el punible de acto sensual con menor de 14 años por hechos ocurridos el día 1 de julio del año 2020. En el procedimiento de las unidades investigativas se logró la presión de un menor de 14 años que se aprovechaba de una menor de 7 años, motivo por el cual fue dejado ante las autoridades solicitantes. Mucha atención que enredadas en el centro de Cincelejo, la policía reporta que tres hombres fueron capturados en las últimas horas. En desarrollo de las actividades operativas y preventivas para evitar hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, en las últimas horas, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante lograron en dos procedimientos, tres capturas por el delito de hurto en la ciudad de Cincelejo. El primer procedimiento de captura se efectuó en la calle 43 con carrera 28 del barrio Santa Cecilia, donde gracias a la información oportuna de la ciudadanía, se logró la captura en flagrancia del particular Daniel Pérez Salmanza de 21 años, quien luego de intimidar con un arma blanca despojó de un celular a una ciudadana que transitaba por el sector y a quien le hurtó un celular motivo por el cual fue capturado. En un segundo procedimiento policial, se procede a realizar la captura de los particulares Luis Miguel Peña Sotelo, de 21 años de edad, y Daniel Coster Rodríguez Santo, de 36 años, quienes fueron sorprendidos momento en que hurtaron un bolso y un celular cuando intimidaron con un arma tipo machete a un ciudadano que transitaba por el sector. Pero gracias a la oportuna información, los elementos hurtados fueron recuperados y los capturados fueron puestos ante la Fiscalía General de la Nación. El comando del Departamento de Policía Sucre invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana y de manera oportuna a una mejor convivencia. En el municipio de Cincel, las autoridades también reportaron otro hecho con menor de 14 años. Por el delito de acto sexual con menor de 14 años, Omar de Jesús Merria Herrera, de 34 años de edad, fue capturado por efectivos de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seleccional de Protección y Servicios Especiales, CEPRODESUD, de la Policía Nacional. La detención de esta persona se dio en la calle 22H con 16 Barrio Centro de Cincelejo, en cumplimiento a una orden de captura mandada por el juzgado primero promiscuo municipal de Galeras. Los hechos por los que este hombre fue capturado ocurrieron el 9 de septiembre de 2018. Mucha atención que el gaula militar del Departamento de Sucre frustró una extorsión que se pretendía cometer en algún municipio de aquí del Departamento de Sucre. Los delincuentes habrían hecho contacto con uno de los representantes a través de una llamada del número 316-424-6209, de un supuesto integrante de la organización criminal, el cual se hacen pasar por supuesto comandante de un grupo armado ilegal, donde posteriormente solicitan un servicio para una inspección e instalación de unos equipos del circuito cerrado de cámaras de video a una finca ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre. Uno de los trabajadores de profesión ingeniero electrónico propietario de la empresa accedió a prestar ese servicio donde una vez llegan al sector conocido como la finca La Primavera, reciben otra llamada de un integrante de otra organización criminal, el supuesto comandante de una zona de las autofensas gaitanistas de Colombia, donde intimidan a la víctima manifestándole que si quiere salir vivo del sector tiene que consignar la suma de 10 millones de pesos. Posteriormente, la llamada a la esposa de parte de la víctima, quien es el representante legal de la mencionada empresa, exigiéndole la cuota extorsiva por una supuesta liberación. La víctima a través de un mensaje informa lo sucedido a sus padres para conseguir el dinero, pero este último informa de manera inmediata al GAULA Militar Sucre, donde las unidades salen en búsqueda de la víctima, quien es encontrado rescatado y supuestamente sano y salvo en su núcleo familiar. El GAULA Militar hace un llamado a los profesionales y empresas a que siempre soliciten un servicio de cualquier índole, cerciórese quien está requiriendo este, que sea una empresa reconocida y le exija un adelanto de servicios que presta, además pedir la ubicación en tiempo real, donde va a prestar el mencionado servicio. Con estos factores, la delincuencia, que por lo general sale de las cárceles, se bloquea automáticamente este flagelo. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones cortinadas en el departamento de Sucre, que permitan capturar quienes intentan realizar actividades relacionadas con los delitos que atentan contra la libertad personal. La institución naval invita a la ciudadanía a sumarse a la campaña Yo no pago, yo denuncio, llamando a la línea gratuita 147 disponible las 24 horas del día. Llegó el momento de conocer los hechos judiciales que han sido noticia en el departamento de Sucre y la región Caribe. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes logran en la calle 40 con carrera 26 troncal de occidente del municipio de Corozal la captura por orden judicial por el delito de obstrucción a vía pública que afecta en el orden público de Ubaldo de Jesús Aguas Barreto, 25 años, quien es requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de aseguramiento 1 de Cincelejo, motivo por el cual fue dejado ante la autoridad solicitante. En las últimas horas en el barrio Normandía de la capital sucreña, a través de las labores investigativas e inteligencia de nuestras unidades adscritas a la Seleccional de Investigación Criminal Sijín, ejecutaron varias órdenes de allanamiento y registro, dando como resultado la captura en Francia de Beirobert Elbergada Vega, conocido como el chino de 46 años de edad, quien fue capturado por el delito porte y legal de arma de fuego momentos en que se desarrolló la actividad de allanamiento y registro se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38 y 15 cartuchos para la misma. A través de información suministrada, esta persona presuntamente se dedicaba al alquiler de armas de fuego a personas que se dedicaban a actividades criminales como el hurto y otros delitos. Mediante la aplicación de planes de registro y control desarrollados por uniformados de la Estación de la Policía San Onofre, capturan en fragancia por el delito de acto sexual violento a Luis Guillermo Salas Luna, de 35 años de edad, cuando lo observan levantándole de manera abusiva la ropa y tocándole las partes íntimas a una menor de edad, motivo por el cual fue dejado ante la autoridad competente. Mucha atención, esta información es muy importante para usted. La Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, tiene abiertas las inscripciones y matrículas para sus programas de pregrado. Estudiar un pregrado te permite adquirir nuevos conocimientos y competencia, actualizarte, aspirar a mejores cargos y obtener mayor renumeración. En SECAR encuentras una oferta de programa de pregrados amplio y acorde a las necesidades del entorno. Conócelas y entera y entra en la posibilidad de financiación. Inscripciones y matrículas abiertas, visítanos en www.secar.edu.co o contáctanos en las líneas 314-588-1310 o 321-519-3374. En SECAR construyes tu mejor versión. Nos vamos a nuestra primera pausa de comerciales cuando regresemos más noticias. Estás viendo más noticias. Ya regresamos. Abiertas las inscripciones y matrículas para los cursos de inglés y portugués. Pregunta por nuestras posibilidades de descuento y financiación. Contáctanos en las líneas 310-601-5898, 317-659-3565 o hay correo centro de idiomas arroba secar punto edu punto co. ¡MATRÍCULATE YA! Atrévete a ser millonario, juega a Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 2 mil millones de pesos. ¡Juégalo en todos los puntos de Chance del país! Que en el regreso a clases no falte la lonchera del autocuidado, alcohol, tapaboca y distanciamiento. Ponerlos en práctica es la mejor manera de cuidarnos entre todos para disfrutar de un regreso a clases presencial con responsabilidad y bioseguridad. Inclúyele a tu hijo el combo más seguro, la lonchera del autocuidado, alcohol, tapaboca y distanciamiento. Alcaldía de Cincelejo. Unidos transformamos más. Somos la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, una institución con reconocimiento local y regional con importantes certificaciones de calidad para procesos académicos y administrativos. Contamos con un plan becario único en la ciudad del 40% para todos nuestros programas y una cómoda infraestructura con laboratorios a la vanguardia según necesidades de los programas. Múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales, activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales, grupos de investigación reconocidos ante con ciencias, múltiples convenios nacionales e internacionales que permiten el intercambio con estudiantes. Realiza tu inscripción online sin costo en nuestra página web www.corposucre.edu.com. Corpo Sucre, creciendo con calidad. Les tengo una muy buena noticia. Por fin la señora ministra de Transporte firmó la resolución que ordena rebajar la tarifa del peaje para categoría 1 y 2 en la caimanera entre Tolu y Coveñas. ¿Qué quiere decir? Que los fines de semana y los días festivos todos los autos de categoría 1 y 2 pagarán solamente 900 pesos por pasar el peaje. Les recuerdo además que los habitantes de Tolu y de Coveñas tienen acceso a la tarifa diferencial y que el tramo de vía que está en malas condiciones fue incluido dentro de la concesión y en el mes de agosto se inicia el restablecimiento y se garantiza el mantenimiento y la operación de esa vía. Esta muy buena noticia es la ratificación de un compromiso que nos habíamos hecho con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y los gobiernos municipales del Golfo de Morrosquilla. Bajamos nuestros precios en materiales de construcción. Aprovecha bloque 09 a 1.100 pesos, bloque 015 a 1.300 pesos, metro cúbico de arena a 60.000 pesos más de un metro, gravilla 80.000 pesos, despacho rápido y completo con cargadoras. Se invita a los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 24 a integrar el primer contingente del año 2021 como soldado del Batallón de Infantería Número 21, aéreo transportado, batalla pantano de barcas, en Granada Meta y el Ariari y acceder a los beneficios de ley, bonificación del 30% del salario mínimo vigente, preparación productiva por el SENA, oferta laboral al terminar su servicio militar, terminar los estudios de primaria y secundaria, libreta de primera categoría como reservista y conducta militar, entre otros beneficios. Para mayor información, con el señor Oliveros Hernández Juan Carlos, suboficial de incorporación, comunicarse a los celulares 310-451-9219, 311-444-7838 y al 311-444-7839, o en las instalaciones del Batallón de Infantería Número 21, aéreo transportado, Batalla Pantano de Vargas, exámenes médicos, en el Distrito Militar Número 11 de Cincelejo. ¡Fe en la causa! Continuamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros, y mucha atención que este domingo se suspenderá el servicio de energía por 10 horas en varios municipios del departamento de Sucre. Este domingo, la empresa Intercolombia programó labores de mantenimiento en el transformador de la subestación Chinú. Para garantizar la seguridad de estos trabajos, será necesario suspender el servicio de energía de 8 a.m. a 6 de la tarde en Corozal, Morroa, Los Palmitos y en los siguientes circuitos de Cincelejo. Circuito Boston 1, los barrios Bogotá, El Carmen, El Cocuelo, Florida, La Campiña, La Manga, Santa Marta y Belbel. Circuito Boston 2, barrio Aprobes, Antonio Nariño, El Edén, Bogotá, Costa Azul, Divino Niño, Gran Colombia, La Campiña y La Esmeralda, entre otros. Circuito Boston 3, barrios El Socorro, Florencia, La Libertad, La Toscana, Margaritas, Medellín y Nueva Venecia, entre otros. Circuito Boston 4, barrio Boston, El Cauca, Avenida Mariscal Sucre, El Tendal, Palermo y San Antonio, Aldía Cincelejo y Sena Cincelejo, entre otros. Circuito Boston 5, mercado público, Ciudad de Jardín, La María, El Cauca, El Meritiano de Sucre, entre otros. Circuito Boston 6, El Huacarí. La Secretaría de Salud Departamental realizará jornadas de sensibilización en varios municipios del Departamento de Sucre. Con el objetivo de informar y concientizar a las gestantes del Departamento de Sucre, las Secretarías de Salud de los diferentes municipios del Departamento vienen desarrollando jornadas de pedagogía sobre la importancia de que esta población se vacune contra el COVID-19. Charlas, videos educativos y socializaciones sobre los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 en las madres gestantes son las acciones que las diferentes alcaldías vienen realizando en los municipios sucreños. La Secretaría de Salud Departamental envió un mensaje a las gestantes para que dejen el temor y acudan a los puestos de vacunación a recibir su vacuna Pfizer, para que de esta manera protejan sus vidas y la de sus bebés. Se insiste en respetar los protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones y lugares concurridos. 7.000 dosis de la farmacéutica moderna ya se encuentran en territorio sucreño para empezar a combatir el COVID-19. Con la llegada de 7.000 dosis de vacunas de la farmacéutica moderna, Cincelejo dispone de 28.000 dosis para combatir el COVID-19. Recibimos con alegría, con gran entusiasmo, las 7.000 vacunas de moderna que nos corresponden para la ciudad de Cincelejo. Con esto completamos 28.000 vacunas que nos van a servir para combatir el COVID-19 en la población que tenemos en estos momentos, que es de 30 años en adelante, de 18 años en la zona rural en adelante y de 12 años en adelante a aquella población de jóvenes y niños que tengan algún tipo de comorbilidad. Realmente es una alegría y la invitación es que salgamos masivamente a vacunarnos para que de esa manera podamos evitar que el COVID nos siga haciendo daño. Con la llegada de 7.000 dosis de vacunas de la farmacéutica moderna, Cincelejo dispone de 28.000 dosis para combatir el COVID-19. Entra André Gómez. La capital es Ucrania no cede en la lucha contra esta enfermedad que deja 908 víctimas mortales, a la fe que se han aplicado 152.824 dosis de los biológicos de las farmacéuticas Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer y desde este jueves se inició la vacunación con Moderna. Se avanza en la quinta etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, vacunando mayores de 30 años, mujeres embarazadas, mayores de 18 años en la zona rural y personas mayores de 12 años con alguna comorbilidad o enfermedad de base. El alcalde Andrés Gómez sostuvo que se avanza hacia el objetivo de la inmunidad de rebaño en el municipio. De acuerdo con las cifras del DANE, en Cincelejo se lograría la inmunidad de rebaño cuando unas 210.000 personas completen el esquema de vacunación contra el COVID-19. La siguiente es una información de última hora. Pues mucha atención que en la vía Chocho, Cincelejo, se presentó un accidente a la altura del relleno sanitario. La noticia está por confirmar. Se dice que hay un muerto, es un ex-policía, presuntamente pues no se ha conocido oficialmente, pero hay algunas restricciones para quienes viajan a esta hora hacia el corregimiento de Chocho en los transportes intermunicipales. Mucha atención que hay total restricción a esta hora en la vía entre Cincelejo y el corregimiento de Chocho. Llegó el momento de conocer en cifras cómo va el departamento de Sucre en materia de COVID-19. A la fecha, los casos totales en Sucre ascienden a 58.033 y corresponden a 24.652 hombres, 28.824 mujeres y 4.557 niños. De la totalidad de los casos hay 46 hospitalizados, 54.719 recuperados, 1.767 activos y 1.547 fallecidos. Los nuevos casos reportados son los siguientes. Cincelejo 49, Corozal 16, San Marcos y Toluviejo 6, Colosoy Galera 5, Tolú 4, Betulia, Coveña, San Onofre, San Pedro y Cincelejo 3, Chalá, Majahual y San Puez 2, Caimito, La Unión, Morroa, Ovejas y San Antonio de Palmito 1, nuevos casos positivos 117, nuevos casos recuperados 249, nuevos fallecidos 2 correspondientes al municipio de Cincelejo, Ocupación camas de UCI COVID-19 61%, total de muestras tomadas 308.580, resultados negativos 244.235. Cabe aclarar que el número de fallecidos no corresponde a un solo día, sino que equivale a la suma de los resultados de las pruebas que se les había realizado a personas que fallecieron en los últimos días. El gobernador de Torolimpo Espinosa indica que es momento de intensificar las medidas de autocuidado y ser más disciplinados. No nos podemos relajar con la aplicación de medidas. Debemos aplicar el distanciamiento físico, usar bien el tapabocas y lavarnos las manos cada vez que terminemos de realizar una actividad. Si alguno presenta tos, fiebre u otros signos relacionados, debe conservar la distancia con su núcleo familiar, comunicarse a la línea numeral 584 en Sucre y reportar sus síntomas. Cortemos la cadena de transmisión y reduzcamos el contagio. Le apostamos al sector agrícola. El candidato del Partido Liberal es consciente de la importancia de los campesinos como generadores de sostenibilidad alimentaria para el municipio de San Onofre. Es por ello que hayan proyectado el mejoramiento de vías de acceso para garantizar el intercambio comercial del campo hacia los centros poblados. San Onofre es un municipio con gran extensión de tierras fértiles para las variedades de cultivos. De Pancos, Teófilo Chofe Martínez, Teófilo Chofe Martínez es garantía para que continúe el renacer por San Onofre. Continuamos con el renacer. La ola roja es imparable. 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 Ahora sí hay obras, ven pa' que las veas Y tú no permitas que el proceso se detenga Él es un hombre sin tacha, dale y batea Teófilo Martínez, mi hermano San Onofre Aquí está tu alcalde Oh my God, oh my God, todos los dueños del pueblo Es el chopo Se pegó, se pegó Viene la ola, la ola roja Con el tufo vamos por toda la zona Se va pa' la izquierda, la derecha Cada día crece esta marea Viene la ola, que no te cojas ola Turbulencia, tsunami en la zona Se va pa' la izquierda, la derecha Ponte pila, se te lleva a la marea Se pegó, se pegó Se pegó, se pegó Se pegó Se pegó, se pegó Viene la ola, la ola roja Con el tufo vamos por toda la zona Se va pa' la izquierda, la derecha Cada día crece esta marea Viene la ola, que no te cojas ola Turbulencia, tsunami en la zona Se lleva pa' la izquierda, la derecha Ponte pila, se te lleva a la marea Se pegó, se pegó Mucha atención, esta información es muy importante para usted La Corporación Universitaria del Caribe, SECAR Tiene abiertas las inscripciones y matrículas para sus programas de posgrado Estudiar un posgrado te permite adquirir nuevos conocimientos y competencias Actualizarte, aspirar a mejor cargo y obtener mayor renumeración En SECAR encuentras una oferta de programa de posgrados amplia y acorde a las necesidades del entorno Conócelas y entérate de las posibilidades de financiación Incripciones y matrículas abiertas O visítanos en www.secar.edu.co O a través de la línea 314-588-1310 O 321-519-3374 En SECAR construyes tu mejor versión En Surtigas estamos para cuidarte Surtigas informa que continúa fortaleciendo la atención virtual a través de su página web Y las líneas de atención al cliente 164 y o 018-910-164 Para evitar los desplazamientos de los usuarios Recuerda que en Surtigas estamos para cuidarte Llegó el momento de irnos a nuestra segunda pausa de comerciales Y cuando regresemos más noticias Estás viendo más noticias Ya regresamos Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos ¡Sí! 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado y vigilado Mintic Paga y gana con Veolia Sabana es muy fácil Podrás adquirir un descuento del 20% por pago de contado Por instalación de medidor y o acometida Por ser un cliente súper puntual y permanecer al día con tus pagos Podrás participar en la rifa de electrodomésticos Y acumular puntos que puedes cambiar por diferentes obsequios Acércate a nuestras oficinas de atención al cliente Y o asiste a Veolia en tu barrio Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo Aplica en condiciones y restricciones Hoy estamos haciendo entrega de 8 aulas educativas En la sede Antonio Lenis, El Zumbao Donde se van a beneficiar más de 200 estudiantes Los cuales van a estar con todos los protocolos de bioseguridad Seguimos transformando la educación Porque unidos transformamos más En nombre de toda institución educativa Agradecer por estas nuevas aulas de que la educación estará muy feliz De poder iniciar sus clases nuevamente Porque el mundo sigue en constante cambio Anímate a construir una mejor versión de ti Mejorando tus competencias y adquiriendo nuevos conocimientos en SECAR Inscripciones y matrículas abiertas Conoce nuestra oferta educativa Posibilidades de descuento y financiación En www.secar.edu.co O contáctanos en las líneas 314-524-8816 Y 316-741-0103 Somos la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre Una institución con reconocimiento local y regional Con importantes certificaciones de calidad Para procesos académicos y administrativos Contamos con un plan becario único en la ciudad Del 40% para todos nuestros programas Y una cómoda infraestructura Con laboratorios a la vanguardia Según necesidades de los programas Múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales Activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales Grupos de investigación reconocidos ante conciencias Múltiples convenios nacionales e internacionales Que permiten el intercambio con estudiantes Realiza tu inscripción online sin costo en nuestra página web www.corposucre.edu.co Corpo Sucre, creciendo con calidad Continuamos con más noticias Gracias por continuar con nosotros Y las lluvias el pasado jueves Acabaron con la vivienda de una adulta mayor En el municipio de Buenavista En el vecino departamento de Córdoba Las lluvias acompañadas de fuertes rayos De la noche del pasado jueves Acabó con el lugar de la señora Carmen Díaz De 65 años Tras el enérgico impacto Todos sus enseres quedaron destruidos Por lo que necesita ahora el apoyo de ciudadanos De buen corazón Díaz reside en el barrio San José del municipio de Buenavista, Córdoba Con su madre Gilma Rosa López De 85 años de edad Quien es diabética, hipertensa Y tras el hecho se le quemaron todos los medicamentos Los interesados en colaborar Pueden escribir al número 321-849-9401 La policía y la alcaldía de Chalán Celebraron y cumplieron el sueño De un joven que quería ser policía por un día En un trabajo articulado Entre las unidades policiales de la estación de policía Chalán Prevención Ciudadana Y la alcaldía municipal Se realizó una actividad lúdico-recreativa Donde se llevó a cabo la celebración Del cumpleaños del joven Jaime Luis Barreto Chamorro De 22 años de edad Quien con su condición especial de síndrome de Down Cumplió el deseo de ser policía por un día En el día de hoy celebramos el cumpleaños de nuestro amigo Jaime Luis Barreto Jaime Luis es una persona que aquí en todo el pueblo de Chalán le tenemos mucho cariño Es una persona súper especial para nosotros Y hoy agradecemos a la Policía Nacional De que lo haya honrado Por concederle ser policía por un día En el día de su cumpleaños especialmente Ya que nosotros conocemos Que Jaime Luis tiene un corazón verde oliva La verdad es que ama mucho la institución de la policía La actividad estuvo rodeada de dulces, música, torta Y la compañía de niños del sector Que llenaron de alegría y felicidad A los asistentes que ayudaron a que Jaime Luis Cumpliera un año más de vida Y así su gran deseo de ser policía Algo que lleva en su corazón Ya que es un joven que a pesar de su limitación Es colaborador y entregado a la comunidad Este es un año para nosotros En el día de hoy Celebran los 22 años de natalicio A nuestro gran amigo Jaime Quien en este día se le está cumpliendo su sueño De ser policía No solamente un día Sino toda la vida Porque Jaime es una persona Que siempre va a estar en nuestros corazones Para nosotros realmente Nos sentimos agradecidos y honrados Por poder en compañía de la administración municipal Celebrarles sus 22 años A Jaime, gracias Jaime ¡Es un honor ser policía! La Corporación Universitaria del Caribe Y sus estudiantes del programa de arquitectura Se proyectan a prácticas con enfoque social La formación con sentido social Con la que se capacita a los estudiantes de arquitectura De la Corporación Universitaria del Caribe SECAR Cuenta con una prohibición Que impacta desde el mismo momento En que se forma profesionalmente el ciudadano De sus inicios El programa de arquitectura de SECAR Ha buscado estar en contacto Con la realidad del departamento de Sucre Esta iniciativa apunta a esa visión social Que brinda apoyo al estudiantado A través del respaldo Para realizar prácticas de esta formación profesional En el tema de la proyección social Del programa de arquitectura SECAR cuenta con el consultorio arquitectónico Aquí los estudiantes tienen la posibilidad De hacer sus prácticas profesionales A la vez que hacen intervenciones En comunidades y zonas más necesitadas Del municipio y del departamento de Sucre A través de los años El consultorio arquitectónico Ha venido haciendo intervenciones De acupuntura urbana E intervenciones de mejoras de vivienda Y espacios de la vivienda Para personas, por ejemplo, con movilidad reducida Hemos hecho intervenciones A partir de materiales reciclados Para mejorar entornos como parques O espacios remanentes en algunos barrios Con el fin de que los niños Y en general todas las personas Que habitan estos lugares Tengan unos espacios dignos Y más confortables para su uso El aprendizaje que se otorga en SECAR A los futuros arquitectos Integra el contexto urbano Lo que apunta a contribuir Con el desarrollo regional El programa de arquitectura Tiene diferentes componentes Tiene un componente urbano ambiental Tiene un componente tecnológico Y tiene un componente de diseño Y metodología La idea es que el arquitecto Tenga una formación integral Donde puede intervenir a partir de lo urbano De lo constructivo De lo tecnológico Permitiendo lograr las mejoras necesarias En el hábitat y en el entorno En el que viven todas las personas Del departamento de Sucre Los arquitectos de SECAR Se vienen formando Con un amplio conocimiento En temas de bioclimática En temas de paisajismo En temas del aprovechamiento Del entorno Y de los aspectos sociales Con el fin de lograr Una arquitectura que responda A las realidades Y a las necesidades Que tenemos acá Desde lo climático Por ejemplo Que sea una arquitectura Que sea confortable Que aproveche Las diferentes variables De nuestro clima Que son únicos Digamos Un territorio No va a tener Las mismas variables Que tiene otro Desde lo humano Se estudian las personas Para quienes Están diseñando Estos objetos arquitectónicos O estos objetos urbanos Desde lo económico Se muestra al estudiante Para que se enfrente A una realidad Donde en muchos lugares No tenemos Una gran cantidad De flujo de recursos Entonces deben ser Proyectos aterrizados Y acorde A una realidad económica Existente En nuestro departamento Esta formación Está basada De acuerdo A lo conocido En cada región Del departamento De Sucre Incluyendo paisajismo Del entorno Y hábitat Donde residen Los sucreños Mucha atención Que la noticia En desarrollo Que presentamos Recientemente Se trata de Un muerto Que es Ex policía Y se llama Alex Montes Quien fue Accidentado En la vía Chocho Sincelejo Recientemente Pues es la información De última hora Que retomamos Para dar a conocer El nombre De el ex policía Quien falleció En un accidente Se trata De Alex Montes Mucha atención Que la institución Educativa Antonio Léniz De Cincelejo Recientemente Se inauguraron Ocho nuevas aulas Para el bienestar De la comunidad Con una inversión De mil cincuenta y seis Millones de pesos Recursos del sistema General de participaciones La comunidad De la institución Educativa Antonio Léniz Se del zumbado Recibió con alegría Las ocho nuevas aulas De clases Que entregó El alcalde Andrés Gómez Martínez Leslie Castillo Rincón Personera estudiantil Manifestó Que estas nuevas Construcciones Eran muy necesarias Para todos los estudiantes Y que llegan El momento justo La verdad es que Se me hace bastante linda Todo como quedó También estoy demasiado Sorprendida Por las nuevas Construcciones Que hicieron Yo considero Que realmente Eran muy necesarias Para todos los estudiantes De primaria Satisfecha entonces Con el acabado Ya miraste Las aulas por dentro Lo ventiladas que son Llegan en un momento Justo Estas obras Claro Ahora que vamos A retomar Las Ahora que vamos A retomar Las clases Si somos necesarias Estudiantes En un momento justo Sé que todavía Falta muchísimo Por implementar La institución educativa Pero siento que Si estamos dando Un paso Para la mejora De la institución educativa La inauguración De la nueva Infraestructura Que tiene capacidad Para albergar A 280 estudiantes Contó con la presencia Del alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez La gestora social De Cincelejo Rocío Martínez El secretario De Educación Municipal Álvaro Hoyos Romero Y Herber Rosa Secretario de la Infraestructura El mandatario expresó Que con la entrega De estas ocho aulas Con una infraestructura Novedosa Va a servir En estos momentos De pandemia Para cumplir Con la presencialidad Y el distanciamiento De los estudiantes Si hoy estamos En la institución Educativa Antonio Leni Sede de Zumbao Estamos entregándole Ocho aulas Con una Infraestructura Adecuada Una infraestructura Novedosa Una infraestructura Que nos va a servir En estos momentos De pandemia Para cumplir Con la presencialidad Y con el distanciamiento Para nuestros estudiantes Añadió Que disminuir La brecha Entre la educación En la ruralidad Y en la parte urbana Es muy importante Y por ello Se invierten Recursos En conectividad Y en aseo Y bioseguridad Para retomar La educación Presencial El rector De la institución Ubaldo Huelva Solorzano Manifestó Que los padres De familia Se sienten Atendidos Por la administración Y ya tienen Planes Para crear Un comité De vigilancia Para que no las dañe Son ocho aulas Que pueden albergar Más de 200 estudiantes Así como lo dijo El señor alcalde Aulas modernas Como se pueden observar Con todas las disposiciones Que exige La norma técnica NTC 4595 El distanciamiento Apropiado Y bueno Buena ventilación El techo alto Para también Que sea fresco Y bueno Muy satisfecho La comunidad Varios padres De familia Se me acercaron a mí Están Se sienten Atendidos Por la administración Municipal Dicen que son aulas Muy bonitas Y ya tienen planes Para preservarla Para que no las rayen Para que no las Las dañen Entonces Los estaremos atendiendo Y haremos ese comité De vigilancia Que dicen los padres de familia Para la madre de familia Judit Martínez Paternina Indicó que ya es hora De que estas obras Se dieran a conocer Ya que son importantes Para los alumnos Y manifestó Que la obra Es algo grandioso Pues esto ha sido Algo grandioso Con esta administración Del doctor Andrés Ya era hora De que Estas obras Se dieran a conocer Muy importante Para los alumnos Y para nosotros Padres de familia Ver el desarrollo De todo Lo que se hace Por las instituciones Le doy muy gracias A las administraciones Para que tengan Siempre en cuenta Todo esto Para el desarrollo Y la educación De los niños Llegó el momento De actualizarnos Con toda la información Deportiva Que nos trae Nuestro periodista Edgar Pacheco Borja El venezolano Luigi Parada Será una vez más Pieza clave En el funcionamiento De visionarios De Cincelejo En la próxima semana Inician firme La preparación De cara A la Superliga Profesional De microfútbol Colombiano 2021 Parada Campeón Con el conjunto Cincelejano En las temporadas 2017 y 2020 Este último Como en Valle de Upar Se mantiene En actividad Para llegar En buena forma A la competencia Creo que ya Mañana a partir de mañana Ya comenzamos a trabajar Y tenemos un gran compromiso De defender la estrella Y dejar en nombre Alto Cincelejo Que como siempre Lo hemos hecho Y con la misma nómina Que hemos trabajado Yo creo que Que en pocos días Vamos a estar a tono Para dar la pelea Otra vez por el torneo Profesional Visionarios Continuará Bajo la dirección técnica Del profesor Alfredo Tobar Ortega Los trabajos físicos Y técnicos Se cumplirán En doble jornada En el colisó cubierto De las delicias A partir de la próxima semana Como se recuerda Visionarios De Cincelejo Es el actual campeón Del micro colombiano Luigi Parada Viene de salir campeón Con el club Willard En el marco En el marco del torneo Los 12 mejores Que concluyó Recientemente En la capital Sucreña La selección De Sucre Sub-17 Continúa dentro De su plan De preparación Cumpliendo partidos Amistosos Frente a equipos Locales Y de otras Regiones del país Ayer los morecales Se enfrentaron A Toluviojo Fútbol Club Equipo De la primera C en el fútbol Colombiano Empatando a cero goles El compromiso Se cumplió En el estadio Arturo Cumplido Sierra Con aceptable Nivel técnico El conjunto Toluviojano Resultó ser Un gran Sparring Para la selección Sucreña Que alista Baterías Para la final Del torneo Nacional Sub-17 Con sede En Barranquilla Del 16 Al 23 De septiembre Próximo El técnico Sergio Parra Calificó de positivo El encuentro Amistoso Yo creo que Un balance positivo Porque Se le dio la oportunidad A todos los muchachos Para Para mirar Quien 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 le falta Ritmo de competencia Y de pronto Igualar El ritmo de competencia De los jugadores Que están por ahí Por debajo De lo que queremos ¿Por qué se utilizó Un escenario De grama natural hoy? Porque Lo que Lo que tenemos Sabido Es que Lo que sabemos Perdón Es que Vamos a jugar El primer partido En el Romelio Que es Pacto natural Con Atlántico Y por eso Vamos a internar Grama natural Y sintética Porque creo que Los otros partidos Van a ser En el En el moderno Parra es consciente Que aún Hay que trabajar Más en la definición Yo creo que La parte ofensiva Hay que mejorar Y la satisfacción Que el equipo No ha perdido La intensificación De juego A pesar de que No teníamos Rato Que no jugábamos Un partido amistoso En una cancha De pasto natural Yo creo que Es la satisfacción Que me queda Pero Lo que hay que Trabajar Es la parte ofensiva En la final Del torneo Nacional de fútbol Categoría Sub-17 La selección De Sucre Tendrá como rivales En el grupo A A las selecciones De Atlántico Valle Y Norte De Santander Los maricales Debutarán El día 16 De septiembre Frente Al combinado Local Atlántico A las 3 De la tarde En el estadio Romelio Martínez Con esta información Llegamos a la parte Final de nuestra Presente emisión No sin antes Invitarlos Para el próximo Lunes A las 6 En punto De la tarde Feliz fin de semana Los casos positivos En maestros y niños Se han replicado En algunos municipios Del departamento De Sucre Según el presidente De la asociación De educadores Y han recibido Reportes de positivos En instituciones Educativas De 8 municipios En San Onofre Capturaron A José Luis Tapias Luna Alias Espino Quien sería El jefe financiero De la subestructura José Manuel Gaitán Del clan del Golfo En un trabajo Articulado Entre la policía Y la alcaldía De Chalán Realizaron Una jornada Lúdico-recreativa Donde celebraron Y cumplieron El sueño De un joven Con síndrome De Down De ser policía Por un día Este domingo Suspenderán El servicio De energía Por 10 horas En varios sectores De los municipios De Corozal Morroa Los Palmitos Y Cincealejo Debido a mantenimientos En el transformador De la subestación Chinú Desde el centro De noticias De más TV En Cincealejo Esto es Más Noticias Edición Central Presenta Omar Verona De más TV De más TV ¡Gracias! De más TV De más TV De más TV Gracias.